Con sus ojos profundos y oscuros y sus cuerpos de piel gris, son los alienígenas más familiares de la cultura popular y se les conoce como los grises. Pero, ¿qué sabemos de estos presuntos extraterrestres? Hay testigos que juran haberse topado con estos alienígenas y creen que los grises están aquí en una misión diabólica, secuestrando humanos y realizando experimentos sobre reproducción. Es un fenómeno muy real. Algo le está ocurriendo a esas personas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Son reales? Es bueno tener una mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. A continuación, en Archivos de OVNIS, el misterioso propósito de los grises. Los grises son representados en libros, revistas y películas. Se les describe comúnmente como de un metro veinte, con enormes cabezas calvas sobre cuerpos grises, frágiles y lampiños. Estas criaturas tienen narices pequeñas o no tienen ninguna. Comisuras por bocas, sin orejas u órganos reproductores visibles y ojos muy peculiares. Terminan en un punto. No exactamente un punto, pero son como las almendras, grandes almendras. Casi negro o merrón oscuro. Son oscuros. Muy oscuros. Aquellos que sostienen que los extraterrestres existen, a menudo muestran a los grises como los chicos malos del mundo alienígena. Por lo que sé, los grises son solo como las abejas obreras. Cuando vienen a atraparte, vienen y te atrapan. Extrajeron tiempo de mi vida y lo reemplazaron con un punto negro o con un recuerdo atemorizante. Si existen los grises o cualquiera otra especie alienígena y están aquí, ¿qué quieren realmente? ¿Cuál es su propósito? Un esfuerzo de crear una raza de vástagos que tal vez tenga las mejores cualidades de la humanidad y de estos seres alienígenas. Muchos ufólogos, personas que rutinariamente investigan avistamientos de alienígenas, aseguran que los grises han visitado la Tierra por miles de años. Dicen que existen registros como petroglifos, dibujos en cavernas y arte prehistórico. Por todo el mundo tenemos estas historias de seres que llegan del cielo a la Tierra, seres estelares, bien sea entre los indios Hopi en Estados Unidos, en todas esas culturas de América del Sur, los mayas, los aztecas y por todo el mundo hay historias de dioses que visitan a los hombres antiguos. Artefactos de 6.000 años de antigüedad han sido encontrados en lo que fue Sumeria, el Irak moderno. Los intérpretes de esas tallas dicen que muestran sirvientes o ayudantes de su dios. Muchos de los artefactos que nos han dejado semejan lo que hoy llamaríamos un alienígena gris moderno. Cabeza grande y bulbosa, grandes ojos, miembros enjutos, cuerpos muy delgados. Históricamente, los ovnis o alienígenas pasan mayormente sin ser mencionados nuevamente hasta la era moderna. Es en el siglo XX cuando el propósito de los grises comienza a tomar forma. Según la comunidad de los ovnis, desde entonces y hasta hoy, ha habido un obvio y persistente incremento en los encuentros con los grises. Una de las aseveraciones más sorprendentes hechas por algunos en la comunidad de los ovnis es que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y los nazis estaban de hecho en confabulación con los grises. Dicen que los alienígenas les dieron a los nazis tecnología avanzada de armas que se usó en la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, literalmente cientos de personas han aseverado tener experiencias con los alienígenas grises. El número de reportes, la calidad de los reportes, las similitudes de los reportes y el hecho de que muchos de estos reportes pueden ser substanciados bajo hipnosis le da mucha fuerza a la idea de que este es un fenómeno muy real. Algo le está ocurriendo a estas personas. No existen registros oficiales de encuentros con alienígenas o secuestros. Sin embargo, el Centro Nacional de Reportes de OVNIS en Seattle lleva un conteo no oficial de avistamientos. Sus estadísticas muestran que el número de avistamientos ha pasado de un puñado cada año a principios del siglo XX, a docenas a mitad del siglo XX y luego a miles cada año a principios del siglo XXI. Bien, parece que todo el asunto de los secuestros por alienígenas realmente se remonta a la Guerra Fría cuando se observaban OVNIS, objetos voladores no identificados y existían todas esas tensiones internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Según los creyentes en OVNIS, los grises hicieron contacto inicialmente en el muy debatido accidente de 1947 en el desierto de las afueras de Roswell, Nuevo México. La historia de Roswell es que un ranchero llamado Matt Russell llegó a Roswell y le contó la historia al periódico sobre cómo había encontrado algunos restos extraños. Y de ese incidente, ahora tenemos una historia elaborada que muchos estadounidenses creen que es una historia del accidente de un platillo volador y tal vez pequeños alienígenas grises, cuyos cadáveres quedaron esparcidos, algunos de los cuales pudieron haber sobrevivido y están escondidos en alguna instalación secreta. La posición oficial del gobierno de Estados Unidos, un gran globo espía cayó en Roswell, no una nave alienígena, era parte de un proyecto secreto diseñado para detectar emisiones de las pruebas nucleares soviéticas. Los ufólogos creen otra cosa. La historia de Roswell ha sido debatida por muchas personas, pero lo que sabemos es que algo cayó a unos 120 kilómetros al norte de la base aérea de Roswell en el verano de 1947. Esto fue investigado por el jefe de inteligencia de la unidad de bombarderos 509, el capitán Jesse Marshall. Sabemos que parte de los escombros fueron llevados a la base aérea del ejército, que Marshall y el comandante de la base aérea, el coronel Blanchard, pensaron que se trataba de material de un platillo volador. Y lo sabemos porque el comunicado de prensa salió inmediatamente, anunciando que el ejército había recuperado uno de esos famosos platillos. En los años desde el incidente de Roswell, los defensores argumentan que todo contacto entre los grises y el gobierno ha sido mantenido en secreto. A pesar de las repetidas negaciones oficiales del gobierno de que un ovni se estrelló en el desierto de Nuevo México, las historias no mueren. Ahora hay más de 400 individuos en los registros públicos que dicen haber estado allí, que recogieron pedazos o vieron trozos de los escombros, o vieron la nave o los cuerpos. Así que Roswell es simplemente una cuestión de creencia. Hecho o ficción, los avistamientos de ovnis se incrementaron dramáticamente desde el incidente de Roswell. En los 50, los directores de películas pronto aprovecharon estas historias, y por primera vez aparecieron criaturas alienígenas invadiendo la Tierra con un propósito, en ocasiones maligno. Películas como La Cosa y Plan 9 del Espacio Exterior aprovecharon la fascinación y el miedo del público por los ovnis. El día en que la Tierra se detuvo, advirtió de las terribles consecuencias si la Tierra no entraba al espacio como un socio amigable. Pronto, le siguieron historias de secuestros por una raza alienígena llamada los grises. Realmente no fue sino hasta los 60, que las personas comenzaron a creer que en realidad estaban siendo secuestradas por seres de otros planetas. En 1961, una pareja de New Hampshire, se convirtió en las primeras personas de la historia en reportar oficialmente ser secuestradas por los grises. La historia de Betty y Barney Hill, por supuesto, es sobre experiencias de secuestro que dispararon todo el fenómeno de secuestros. El caso de Betty y Barney Hill, sigue siendo la historia seminal de secuestros alienígenas. Permanece como el primer encuentro registrado con los grises, la especie más popular que al parecer visita la Tierra. Supuestamente ocurrió cerca de Port Mouth, en New Hampshire, el 19 de septiembre de 1961. Hasta hoy, los escépticos no pueden disputar todos los detalles de la historia. Los creyentes ven el incidente de los Hills como el momento decisivo en la historia de los grises, cuando la nación y el mundo despertaron al preocupante fenómeno de los secuestros alienígenas. En su última entrevista en cámara, Betty Hill compartió su experiencia. Mi esposo Barney y yo regresamos de Montreal, Canadá. Viajábamos a través de las montañas blancas de New Hampshire. Barney se detuvo, tomó un par de binoculares y salió del auto para dar un vistazo más de cerca al amenazador objeto. La sobrina de Betty Hill, Kathy Martin, era una adolescente cuando ocurrió este incidente. En ese momento, por los binoculares, vio al líder, lo que él llamó el líder, y tripulantes. Había personas mirándolo. Y mientras él miraba, eso comenzó a descender. Y en este punto, él se asustó, corrió de vuelta al auto gritando que trataban de capturarnos. Ella le gritaba, Barney, tonto, regresa aquí, regresa aquí. Se fueron de prisa. Poco después, oyeron un zumbido. Regresaron a un camino secundario y se detuvieron. Había un bloqueo y había personas en el camino. Las personas se acercaron al auto y se dieron cuenta en ese momento de que no eran humanos, que eran las personas que Barney había visto en el OVNI. Aquí es cuando su memoria tiene un lapso. Lo siguiente que recordaron, total y conscientemente, fue que estaban conduciendo nuevamente por una autopista y se dirigieron a casa. Cuando los Hills vieron la hora, se dieron cuenta de que habían pasado unas dos horas, las cuales ninguno de ellos recordaba. Eso fue solo el comienzo de un misterio que pronto se revelaría. Por casi dos años después de su experiencia, los Hills tuvieron pesadillas preocupantes. Fueron a varios especialistas médicos y finalmente fueron referidos al Dr. Benjamin Simon, un psiquiatra y neurólogo muy respetado de Boston, con gran experiencia en terapia hipnótica. El Dr. Simon nos dijo que estas personas del OVNI nos habían causado amnesia. Y el Dr. Simon eliminó la amnesia para que pudiéramos recordar claramente todo lo ocurrido. Nos llevaron a bordo de la nave. Y fuimos llevados a cuartos separados. Lucían bastante humanos. Tenían dos brazos y dos piernas. La única diferencia básicamente eran sus rasgos faciales. Las narices eran muy pequeñas, casi sin narices. Labios y narices pequeñas. Examinaron mis ojos, orejas, nariz, garganta, piel, cabello y todo. Luego fui puesta en una mesa donde rociaron mi piel tratando de averiguar si nuestra piel era similar pero diferente. Hills dice que un alienígena realizó experimentos sexuales en ellos. Tomaron semen de Barney. Puede que hayan extraído óvulos de Betty. Trataron de insertar un instrumento como una aguja en mi ombligo. Lo que me causó dolor así que dejaron de hacerlo. Y yo di las gracias por eso. Años después, Betty Hill brindó la primera supuesta descripción ocular de los grises desde los antiguos dibujos y tallas. Mostraron al líder alienígena, quien les dio una pista catalizadora para indicar de dónde habían venido. Le pregunté de dónde era y me mostró un mapa estelar. En una sesión de hipnoterapia, pocos años después del encuentro, Betty dibujó un mapa de un sistema estelar alienígena. En ese momento, los expertos no pudieron identificarlo. Pero luego, en 1966, Marjorie Fish, una emprendedora ufóloga y astrónoma aficionada, quedó fascinada por el mapa estelar de Betty Hill. Fish pasó los siguientes siete años examinando el mapa y construyendo modelos, tratando de hacerlo coincidir con un sistema estelar conocido. Fue sólo después, cuando se descubrió una nueva estrella, que entendieron exactamente lo que Betty había dibujado en el mapa estelar. En 1973, después de revisar 23 modelos estelares, Marjorie Fish aseguró haber descubierto una coincidencia. Declaró que Betty Hill había dibujado un sistema estelar a unos 40 años luz de la Tierra, Zeta Reticuli. En el Instituto Tecnológico de California, el Dr. Charles Beichmann, uno de los principales astrónomos del mundo, examina Zeta Reticuli. No tenemos forma posible de viajar tan lejos. No conocemos ninguna forma en que algún vehículo sólido viaje a esa distancia. Pero hablando relativamente, en la escala de la galaxia, es una estrella muy cercana. En un transbordador espacial convencional terrestre, tomaría casi un millón y medio de años, llegar a Zeta Reticuli. Además de sus responsabilidades con el Instituto Tecnológico de California y el Laboratorio de Propulsión del JET, el Dr. Beichmann es un miembro principal del programa Orígenes de la NASA. Su misión es buscar en el espacio signos de vida. Él admite que la vida es posible en el universo, tal vez incluso en Zeta Reticuli. Aquí vemos las dos estrellas en el sistema Zeta Reticuli a unos 40 años luz. Las estrellas binarias podrían muy bien tener planetas. El sistema es lo suficientemente antiguo que podría tener de hecho vida evolucionada en cualquier planeta habitable de esos sistemas. El prospecto es bueno. ¿Qué sabemos hoy? Nada. Con solo evidencia seductora, pero sin pruebas definitivas de que los grises realmente vengan de Zeta Reticuli, el caso de Betty Hill continúa siendo muy debatido. Sin embargo, los escépticos y creyentes pueden concordar en que desde esa noche de septiembre de 1961, cientos de secuestros alienígenas han sido reportados. Igual que una enfermedad, una idea también puede ser contagiosa y esparcirse de persona a persona. Betty Hill realmente conoció alienígenas de Zeta Reticuli. ¿Realizaron ellos experimentos sobre reproducción como parte de su propósito maligno? ¿Están las personas que reportan secuestros alienígenas diciendo la verdad? Están soñando con los ojos abiertos, así que tienen estas alucinaciones hipnóticas después de despertar. Son las sensaciones táctiles, las luces, los zumbidos y especialmente la sensación de presencia. Muchas veces los escépticos tratan de explicar los secuestros como personas que simplemente copian y repiten historias que han sido contadas por años. Son personas que no tienen de quién copiar. Nadie ha reportado nunca esto y sin embargo su experiencia de secuestro es notablemente similar a lo que oímos de las personas incluso hoy mismo. Cuando la historia del secuestro de Betty y Barney Hill apareció en los 60 y fue pronto seguida por muchas más, el público general quedó inoptizado con la idea de que naves espaciales alienígenas estaban visitando la Tierra y que los extraterrestres, conocidos como los grises, estaban secuestrando humanos. Pero en 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desechó las historias en una investigación de nombre Código Proyecto Libro Azul. El reporte concluyó que los ovnis no constituían una amenaza directa para los Estados Unidos y los reportes de objetos voladores no identificados eran el resultado de una forma leve de histeria de masas o nervios de guerra, estafadores, buscadores de publicidad, personas psicopatológicas y la mala identificación de objetos convencionales. No hay nada en los registros que indique que hayamos sido visitados por alguna civilización avanzada. Con eso, la Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró caso cerrado. Sin embargo, los ufólogos no quedaron convencidos por el Proyecto Libro Azul y muchos aún creen que el gobierno estadounidense ha realizado un encubrimiento de proporciones cósmicas desde el caso Roswell. Realmente tiene que decirse que el Libro Azul no fue más que un esfuerzo de relaciones públicas de la Fuerza Aérea por explicar el fenómeno ovni. Creo que en los 40 y los 50 cuando el gobierno comenzó a entender que los ovnis y los extraterrestres probablemente eran una realidad, creo que los asustó hasta morir porque en primer lugar temieron el pánico público, el colapso de los sistemas sociales, los sistemas religiosos y detestaban admitir que no podían controlar los cielos de la nación. La Fuerza Aérea trató de desmentir los ovnis en los 50 y 60. Quien estuviese operando estos ovnis no parecía estar leyendo los reportes de la Fuerza Aérea porque seguían apareciendo. Los ufólogos argumentan que el Proyecto Libro Azul no pueda responder por el gran número de casos. De los 12.618 reportes, 701 permanecen sin resolver. Uno de los casos no resueltos más intrigantes tuvo lugar en la base de la Fuerza Aérea Holloman, Nuevo México, en 1964. Según esa historia, una nave espacial alienígena aterrizó en la base. Varios grises emergieron y fueron saludados por personal de la milicia estadounidense. Más tarde se convirtió en la base de la famosa escena de cierre en encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Esto es absolutamente algo que no podemos confirmar. Sin embargo, debe decirse que un rumor sobre esto apareció inmediatamente. Un piloto de la base Holloman de la Fuerza Aérea entró al pueblo y comenzó a hablar de esto. Y de acuerdo con los relatos estaba muy angustiado, muy alterado, no sabía qué hacer. Y no se le dio de nuevo. No se le dio de nuevo. 1984. Aparecen dos misteriosos rollos de película que ayudarían a perpetuar las aseveraciones de los teóricos de la conspiración. Jamie Chanderay recibió este paquete en 1984 por correo que contenía películas sin revelar. Había dos rollos de películas sin revelar. Uno le fue entregado a Bill Moore y otro a Jamie. Y este a su vez lo mostró al mundo. Y hubo un memorando de ocho páginas firmado por Harry Truman. Conocidos como los Majestic 12 o los documentos MJ-12 sugerían que el 9 de julio de 1947 el presidente Truman nombró a 12 personas de alto rango militar y de seguridad nacional y les autorizó a realizar una misión encubierta. Una operación secreta de investigación y desarrollo de inteligencia que respondía directa y exclusivamente al presidente de los Estados Unidos. El gran número de documentos que he logrado acumular muestran muy claramente que tenemos un programa encubierto para esconder del público la recuperación de un gran número de accidentes que incluyen la recuperación de extraterrestres. Los documentos Majestic 12 detallaban cuatro tipos de naves espaciales que usan los alienígenas. Estas incluyen el disco el cigarro naves de forma circular y triangular pero lo más intrigante de todo es que en las páginas de los documentos MJ-12 está por primera vez en la historia el reconocimiento de seres alienígenas conocidos como los grises. en estas páginas de apariencia oficial son llamados entidades biológicas extraterrestres o EBS había un manual de operaciones especiales llamado recuperación y eliminación de entidades y tecnología extraterrestre y en ese manual había una descripción de una página de dos tipos diferentes de entidades biológicas extraterrestres la EB tipo 1 se dice que es humanoide puede ser tomada por seres humanos son bípedos de 1 metro 50 a 1 metro 60 de estatura y un peso de 35 a 45 kilogramos el cráneo es un poco más largo y redondeado los ojos son muy pequeños y anchos en forma de almendra la EB tipo 2 se dice que medía de 1 metro 3 centímetros a 1 metro 27 centímetros y pesa de 11 a 22 kilogramos los escépticos sin embargo aseguran que los documentos MJ-12 son un elaborado engaño eran defectuosos eran documentos falsificados que alguien hizo usando una vieja máquina de escribir encontraron una firma de un documento genuino de Truman y la cortaron y pegaron y fotocopiaron nuevamente son obviamente falsificaciones y puede probarse si son falsos es lo que llamamos un trabajo interno un trabajo del gobierno alguien que tuvo acceso a información restringida cuando menos papeles incluso más misteriosos emergieron en los 80 con nuevos y fascinantes detalles sobre los grises los documentos dulce fueron quizás los más sensacionales revelados en 1987 alegaban que el gobierno estadounidense está de hecho en confabulación con los grises a cambio de tecnología muy avanzada estos documentos no substanciados alegan que había una instalación bajo tierra en alguna parte del desierto de Nuevo México donde los grises se realizaban secretamente su propósito maligno nos utilizan para reproducirse porque tienen problemas de fertilidad no sabemos cómo se reproducen sabemos que no tienen genitales aquellos que aceptan esta teoría dicen que los grises secuestran mujeres jóvenes embarazadas luego en los primeros tres meses el primer trimestre la preñez termina espontáneamente no hay sangrado no hay aborto espontáneo no hay aborto regular no hay nada de eso entonces de pronto se detiene los creyentes dicen que los extraterrestres extraen el feto de las víctimas y lo usan para su programa de híbridos alienígenos humanos estos fetos son mantenidos por los extraterrestres usualmente en lo que llamamos tanques son mantenidos en fluido y son criados de algún modo hasta la adultez la aparición de estos y otros documentos aunados a nuevos avistamientos impulsaron el apetito público por más información las personas alertadas del fenómeno miraron al cielo buscando signos de naves misteriosas y seres de un planeta alienígena no hay duda de que el campo de investigación de ovnis realmente explotó durante los 80 es un fenómeno sorprendente por primera vez tuvimos una discusión extendida sobre los secuestros al mismo tiempo el fenómeno ovni se convirtió en una parte importante de la cultura popular mundial en ese momento es muy debatible pero algunos dicen que el término gris se usó por primera vez en los 80 para describir a los extraterrestres que estaban secuestrando humanos y realizando experimentos reproductivos el propio término gris usado para describir a estos seres parece haberse hecho más común a principios y mediados de los 80 no creo que haya sido común antes de ese momento pero existen realmente los grises o son en realidad un producto de la cultura popular surge la pregunta ¿qué sucedió y hasta qué medida la vida imita al arte o viceversa? es difícil aclarar parte de este lío creo que existe un núcleo verdadero de realidad en el fenómeno ovni los ufólogos insisten en que la tierra puede estar en medio de una invasión diabólica de grises mientras el siglo 21 se desarrolla el número de supuestos secuestros por alienígenas grises según los miembros de la comunidad ovni se eleva no hay forma de verificar estas cifras pero una encuesta no oficial de la organización roper colocó el número de secuestros alienígenas en 4 millones creo que el problema que tienen muchas personas con los grises en general es que no creen en ovnis para empezar por lo tanto no creen en algo como los secuestros pero si fuésemos a reconocer la realidad de los ovnis como algo no humano de pronto la realidad de algo como los grises no es tan descabellada testigos oculares que juran haberse topado con los grises son las fuentes primarias de toda la información sobre estos extraterrestres ellos reportan algunas cosas en común que pueden revelar la verdadera naturaleza del propósito alienígena siempre hay una luz que sale de ninguna parte puede ser ámbar o azul luego los atemorizados secuestrados reportan estar rodeados y paralizados por las criaturas alienígenas no solo te inmovilizan te colocan casi en un estado comatoso ha habido ha habido ocasiones en las que he sido capaz de comunicarme con ellos en alguna medida en una mezcla de ellos hablando de un modo que parece ser telepático algunos incluso aseguran que los grises a menudo evacúan su premio humano al espacio exterior y te encuentras por no tener una mejor palabra en un ambiente alienígena donde hay mucha luz todo es muy poético es casi la palabra a usar para describir el ambiente pues se siente muy surrealista los secuestrados dicen que una vez a bordo los grises realizan exámenes médicos que algunos describen como extremadamente dolorosos hubo experiencias que me sugirieron que hubo elementos biológicos y reproductivos en mis experiencias y eso está comúnmente extendido así que no me avergüenza reportar eso si los grises están realmente aquí ¿cuál es su propósito real? muchas personas creen que vienen a destruirnos totalmente y algunas personas piensan que hay otros que vienen a ayudarnos para no ser destruidos el hipnoterapeuta y autoproclamado cazador de alienígenas Daryl Sims ha estado estudiando el fenómeno de los secuestros por más de 30 años y cree que ha descubierto la verdadera misión de los grises se especializa en la recuperación de recuerdos traumáticos reprimidos de personas que aseguran haber sido secuestradas por alienígenas una de las cosas que hacemos al principio con estas personas es relajarlos completamente solo concéntrense en el sonido de mi voz notará que el sonido de mi voz hace que sus ojos se hagan más pesados el sonido de mi voz lo reconfortará lo protegerá y está bien que se relaje completamente una de sus clientes Donna Lee es la presidenta de la red de ovnis de Houston ella cree haber sido secuestrada muchas veces por los grises en el curso de sus sesiones de hipnoterapia con Daryl Sims ella ha recordado numerosos encuentros terroríficos incluso cree que los grises se llevaron a su hijo no nacido nunca sufrí de nada que pudiese conllevar un aborto tenía unas ocho semanas de embarazo y solo se fue me refiero a que no tuve el sangrado que es normal nada en una sesión de regresión posterior Lee recordó estar en una habitación estéril muy iluminada trajeron a una chica joven a la habitación y la dejaron allí conmigo ella era un híbrido lo que consideraríamos un híbrido a pesar de que se parecía mucho a mi aunque su cabello era muy crespo pero se parecía mucho a mi y ella tenía cerca de la edad que tendría mi hija en ese momento Lee asegura que la niña híbrida tenía unos nueve años ella se sentó allí tuve la certeza en ese momento cuando me dejaron allí con ella y ella me miró de que la conocía y hubo una tristeza casi abrumadora por un tiempo recordaría desear eso nuevamente para muchos expertos los relatos de secuestros alienígenos son simplemente el producto de una mente hiperactiva dicen que bajo hipnosis los sujetos están abiertos a sugestiones lo que ocurre bajo hipnosis es que las personas a menudo confunden ciertas imágenes con recuerdos de experiencias ya vividas lo segundo es que cuando las personas recobran estos recuerdos en las sesiones de regresión hipnótica tienden a considerar los verdaderos son los honestos recuerdos de los secuestrados reales o imaginarios llegan y sin permiso tocan tu cuerpo se llevan a tus niños quiero gritar pero mi boca está abierta y no sale nada es parálisis pero parálisis dominante existen los grises y de ser así tienen una misión retorcida en 2003 un equipo de psicólogos de la universidad de carver creyó tener la respuesta guiados por el doctor Richard J. McNally realizaron un experimento único para medir las respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco y los niveles de transpiración de varios tipos de víctimas de trauma queríamos ver si las personas que recuperaban recuerdos de secuestros de extraterrestres mostraban las mismas reacciones reacciones de tipo postraumático como los pacientes de traumas reales nuestro grupo de investigación ha estado estudiando personas con recuerdos recuperados de eventos traumáticos y uno de los grandes retos que tuvimos fue el distinguir entre esos individuos que habían recobrado recuerdos de por ejemplo abuso sexual infantil recuerdos reales contra recuerdos que tal vez eran falsos el doctor Skowdor dirigió las pruebas de laboratorio este procedimiento involucra a un individuo que llega al laboratorio se sienta con uno de nuestros consejeros y luego describe una variedad de experiencias que ha tenido y lo conectamos a electrodos que graban para poder medir el ritmo cardíaco la conductividad dérmica y un EMG facial en el laboratorio los sujetos de prueba escuchan luego una cinta de audio de 30 segundos de su propia experiencia traumática estás tendida desnuda atada a una mesa de metal en una nave espacial hay seres alienígenas flotando sobre la mesa te miran con sus grandes y muertos ojos negros estás totalmente aterrada y luego abren sus ojos y hacen reportes por sí mismos de las experiencias emocionales que han tenido mientras se imaginan esta escena así que les pedimos evaluar cuánta excitación sintieron cuán vívida fue la escena para ellos cuánto control sintieron cuán agradable o desagradable fue cuánto temor cuánta tristeza una variedad de experiencias emocionales diferentes los psicólogos de Harvard encontraron que los secuestrados por alienígenas exhibieron alta tendencia a un rasgo de personalidad llamado absorción la absorción es la capacidad de generar imágenes vívidas cuando vas al cine eso te conmueve emocionalmente cuando lees una novela esto cobra vida ante tus ojos quedamos hipnotizados por un atardecer te pierdes y sueñas despierto en una fantasía son especialmente altos en esto y eso se relaciona con la capacidad de generar imágenes ricas y realistas el estudio concluye además que en la mayoría de los casos los secuestrados no están mintiendo ellos realmente genuinamente creen que los relatos de extraterrestres explican las experiencias que han tenido que son sinceros no están locos estos eventos particulares son episodios de parálisis de sueño son eventos realmente normales no indican una patología sino lo que ocurre durante el sueño de movimiento ocular rápido en sueño REM la etapa del sueño cuando tenemos la mayoría de nuestros sueños estamos totalmente paralizados cuando se combinan todas esas cosas tenemos un secuestrado por extraterrestres sin embargo un antiguo sujeto de estudio de McNally cree que el estudio de Harvard tiene errores fatales puede ser que los encuentros alienígenas involucren un estado alterado de conciencia pero tacharlos como fantasía creo que es un terrible error y allí es donde se equivoca yo mismo he tenido parálisis de sueño sé que las sensaciones son superficialmente similares a las del contacto alienígena pero aunque hay similitudes no son tan profundas como para explicarlo pero si Boucher y sus compañeros secuestrados están en lo cierto y los grises realmente existen entonces deben llegar a la tierra de alguna parte si no es de Zeta Reticuli entonces de donde esa es una pregunta de 2500 años se remonta a los antiguos griegos que se preguntaron si existía vida fuera de la tierra ahora traemos las herramientas de la ciencia y tecnología del siglo XXI para responder lo que simplemente es una pregunta muy vieja tiene que haber una, diez, cien o un millón de civilizaciones inteligentes allá afuera con quienes hablar las personas que aseguran haber sido secuestradas creen que formas de vida alienígena inteligentes no solo existen sino que ya están aquí y han cruzado el cosmos con un propósito creo que el propósito de los grises es crear un mejor futuro para sus hijos creo que es así de simple y creo que parte de ese propósito se refiere también a asegurar que la humanidad continúe creo que es un propósito mutuamente beneficioso sin embargo los psicólogos sostienen que el fenómeno alienígena es un producto de imaginaciones hiperactivas en mi opinión los grises son de hecho alucinaciones visuales hipnóticas que ocurren cuando las personas se despiertan de un episodio de parálisis de sueño y su propósito al venir a la tierra no tienen ninguno son alucinaciones es bueno tener una mente abierta pero no tanto como para que se te caiga el cerebro es real el propósito de los grises o imaginario los secuestros alienígenas hechos o ficción aún es un misterio igual que muchos secuestros nunca te dirán por qué están aquí o quiénes son o por qué hacen lo que hacen es posible que existan extraterrestres creo que están aquí y que han estado aquí por largo tiempo y que han estado aquí